¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos lo mismo que suflabas? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagas? Que te ponga alegre como día de fiesta mientras mis hermanos doblan las espaldas por cuatro centavos que el patrón les paga ¡Uuuuh! ¡Loco! Esto es real, ¿eh? Esto sigue pasando Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos Yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo Y bueno, ya vieron que tengo mi gorrita de Vamos Perú Es porque, como vieron en el título, voy a video-reaccionar a la canción peruana Cholo soy, me la han pedido mucho Hice un video anteriormente que reaccioné a una canción llamada Contigo Perú Por acá, por acá te va a salir Reaccionar Contigo Perú Para que la miren, muy bonito quedó el video Y pues, esta vez vamos a reaccionar a Cholo Soy Pero, pero, pero antes déjame decirte que Si necesitas un trabajo, reírte o una receta de cocina Visita mundoalexo.com Suena muy raro, pero es realidad Mira, esta es mi página web Aquí puedes ver que yo soy muy positivo Nada es imposible Nada es imposible, amigos Si necesitas logos, diseños de páginas web Un mini avatar, un videojuego corporativo Recetas de cocina y demás Además, vas a poder ver blogs, servicios Los servicios son brutales porque hay muchas cosas que yo hago Entonces, si necesitas algo Si necesitas algo, pues simplemente hasta clases de videojuegos De Photoshop, clases de audiovisuales De todo hacemos, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulos Nos vamos a ver Cholo Soy Cholo Soy y no me compadezcas Un bal escrito por Luis A. Morales Ok, vamos a ver Ya saben que la dinámica de la videoreacción es Escuchar un ratito, pausar un ratito Escuchar un ratito, pausar un ratito y opinar Esa es la dinámica, ¿ok? Así que bueno, ¡vamos! Qué bonito lugar, ¿eh? Yo lo soy Y no me compadezcas Ah, por cierto, para los que no son de Perú Cholo es Se le llama a las personas Como Creo que de la sierra O como una mezcla entre el de la sierra Y el que No sé, pero Este tipo de personas Que están así Que tienen este tipo de vestimentas Que viven en la sierra de Perú Se les llama Cholos Se les llama Cholos Creo que tiene mucho que ver Su aspecto Tanto como su forma de vestir Como su aspecto así Sus rasgos, ¿no? Entonces, bueno Vamos a seguir viendo Para los que no sepan Estoy explicando un poquito eso de Cholo Porque no todo el mundo Que va a ver este video Va a saber qué significa un Cholo Así que bueno, ¡vamos a ver! Esas son monedas Que no valen nada Y que dan los blancos Como quien da plata ¿What? Esas son monedas Que no valen nada Que lo dan los blancos Como quien da Plata Yo lo soy Y no me compadezcas O sea que como que No me compadezcas Esas No vale nada Compadecerme ¡Wow! Es un poquito Es un poquito fuerte La letra Vamos a seguir viendo Nosotros los Cholos No pedimos nada Ajá Pues faltando todo Todo nos alcanza ¡Wow! 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 Creo que esto Creo que esto Voy a bajar un poquito Mi cara de aquí Vamos a ponerla más acá Para que se vea bien la letra ¡Wow! Creo que esto Es una canción de protesta Amigos Creo que esto Es una canción de protesta Porque Hay una especie De reclamo social De los Cholos Hacia los blancos Peruanos Que los blancos Como que los denigran Un poco Eso es lo que estoy entendiendo En la canción Y pues Ellos dicen Que aún faltándonos Todo Aún no teniendo nada No nos falta nada O lo tenemos todo Aunque no tengamos nada O sea Que no viven de vanidades A eso A eso Es lo que yo entiendo Corríjame Si me equivoco Por favor Recuerda que soy un ser humano Y me puedo equivocar Vamos a seguir viendo Déjame en la puna Tranquilo En mi lugar Subiendo mi cerro Detrás de mis cabras ¿Entiendes? O sea Es algo Muy muy rural Bien bonito Los paisajes Son bien bonitos Debe hacer un frío Horrible Ahí Pero bueno Vamos a seguir viendo Parando la tierra Tejiendo unos ponchos Pastando mis llamas Qué bonitas las llamas Y echaron los vientos La voz de mi quena Ah por cierto Quena No sé por qué sale aquí esta flauta Pero creo que la quena Es la que tiene varios O sea Es como Como una flauta Con varias Varias tubitos de madera De diferentes tamaños Y entonces suena Bien bonito Bien bonito Eso creo que es una flauta Común No creo que sea una quena De todas maneras Yo soy Yo soy venezolano No soy peruano Así que me puedo equivocar Por favor Díganme si estoy O no en lo correcto Mira qué bonito Ese fondo Dios Qué hermoso Vamos a ver Dices que soy triste ¿Qué quieres que haga? No dicen ustedes Que el cholo es sin alma Y que es como piedra Sin voz Sin palabra Wow Nos dicen ustedes Que el cholo es como piedra Sin voz Sin palabra Supongo que es porque Es un poco más introvertido El que viene De la De la De la sierra Y viene a Lima En Lima son un poco más Sabes Un poco más Extrovertidos Por decirlo así En cambio ellos Hasta En la canción dice Que son Como piedra Sin voz Sin palabra No sé si se refiere a que son introvertidos O a que no son tomados en cuenta No lo sé Por favor Las personas que Ya va Que está pasando justamente Bueno Espero que no se oiga Está pasando alguien gritando Me van a esperar a que pase Bueno sigue sonando ahí Espero que no suene en el video Porque creo que este micrófono Hace que se apague un poquito Ese tipo de sonido Pero bueno Vamos a ver Ok No sé si se refiere a que son Personas muy introvertidas O personas Eh Que no son tomadas en cuenta Ahí Es donde No sé No No sentí muy claro El mensaje ahí Puede ser cualquiera De las dos Creo que es la segunda Pero bueno Vamos a seguir viendo Y llora por dentro Sin mostrar las lágrimas Como yo Acaso no fueron los blancos venidos de España Que Wow Acaso no fueron los blancos venidos de España Que nos dieron muerte Esta canción es fuertísima Es fuerte Es una canción Literalmente Yo la veo de protesta Wow Que nos dieron muerte Por oro y por plata No hubo un tal pizarro Que mató a Cagualpa Tras muchas promesas Bonitas y falsas Bueno A la época de la colonización No solamente en Perú Sino en toda América Llegaron los españoles Y Con sus falsas promesas Pues Y sus falsas creencias Porque En la antigüedad Se pensaba que Que los que eran De otro tono de piel Eran Demonios Literal O sea Los cristianos pensaban Que Que otro tipo de color de piel No eran agradables a Dios O sea Una locura Y entonces por eso En nombre de Dios Entre comillas Hacían Cada locura Cada A la maldad Y wow Bueno Vamos a seguir Mirando Entonces ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hagas? Que te ponga alegre Como día de fiesta Mientras mis hermanos Doblan las espaldas Por cuatro centavos Que el patrón Les paga ¡Uh! ¡Loco! Esto es real Esto sigue pasando O sea Yo he visto personas así Más o menos Con este Con este estereotipo Por decirlo así Con esta vestimenta ¿Entiendes? Personas que no han tenido La La oportunidad De tener una educación Digamos Escolar Y quizás Una educación Universitaria Tampoco Que por lo general Son explotados Porque como son En cierta manera Inocentes Se podría decir Inocentes De muchas cosas Que entonces En su parte De Perú Todo es más económico Entonces cuando vienen A Lima Les ofrecen Una cantidad Que para ellos Allá sería bastante Pero aquí No sería nada Entonces Wow Es fuerte Vamos a seguir viendo ¿Quieres Que me rían Mientras mis hermanos Son bestias de carga Llevando riquezas Que otros se guardan ¿Quieres Que la risa Me ensanche la cara Mientras mis hermanos Viven en las montañas Como topos Como topos Porque Porque hay mucha minería Y Supongo que es eso A lo que se refiere ¿No? Que viene la gente Con plata Los hace Trabajar En En las En las minas Y Y prácticamente Los explota ¿No? Y les paga Una miseria Eso es lo que estoy Entendiendo De la canción ¿Ok? Wow Y esto acá Eso blanco ahí Eso es sal Sal que sale De las piedras Una locura Una locura Es sal De Mara Creo que le llaman Sal de Mara Y Pues Es carísima Es cara Y ahí ellos La La tienen A la disposición Es carma Y es carma Mientras Enriquecen Los que no Trabajan Quieres Que me alegre Mientras Mis hermanas Van a casas De ritos Lo mismo Que suplavas Yo lo soy Oh 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 Esto O sea Lo que pasa es que Es lo que veo acá Lo que dijo ahorita Quieres que me ría Mientras mis hermanas Se van a las casas de rico Lo mismo que esclavas O sea Porque Las tienen De la chica Que Que lava Que cocina Que tal Y que no habla Literal Yo he visto casos Yo he visto este tipo de casos Así De personas que están Con Más o menos Tienen esta vestimenta Y Y viven en una casa De De alguien Con Alinerado Y Y Son como Como dicen por ahí Las criadas Por decirlo así Espero que no No ofender a nadie Yo espero Yo trato ¿No? Pero es que la canción Lo dice literalmente Entonces si lo dice la canción Quiere decir Que Que es Esta Ha pasado Y quizás todavía pasa Entonces bueno Vamos a seguir Vamos a seguir mirando Esta es una canción de protesta Pero total Wow Tiene un sentimiento Brutal Muy grande Esta parte Me gusta mucho Déjame En las punas Vivir a mis anchas O sea Vivir como yo quiera Trepar de los cerros Detrás de mis cabras O sea Déjame libre Yo era libre En mi cerro Yo era libre En mi En mi En mi sierra ¿No? Y No sé ¿Por qué? Wow No sé Pero Es difícil Porque En cierta manera La gente viene Por un mejor futuro Pero entonces Se encuentra Con una realidad Un poco cruda Wow Oye Estoy confuso Con lo de la quena Estoy confuso Con lo de la quena Dios mío No sé si Porque me vuelven A poner ahí Una flauta Larga Y No sé Si la quena Es eso O la otra No sé Ahorita lo investigo Y lo vemos Al final Déjame tranquilo Que aquí La montaña Me ofrece Sus piedras ¿Acaso Más blandas? Me ofrece Sus piedras ¿Acaso Más blandas? Que esas Condolencias Que tú Me regalas Uff Dios Dios Esta canción Esta canción Es un reclamo Total y completo Guau Guau Que loco Un reclamo Sin lugar a dudas Yo lo soy Yo lo soy Y no me compadezcas Guau 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 Esta Se llama Quena Yo estaba equivocado Yo pensaba Que Las Quenas Eran Estas De acá Estas Pero no Me equivoqué La quena Es esta Larguita ¿No? Ya veo Ya veo Mira Esta Ah pero esto También es una Quena No Esta es una Zampoña Zampoña Bueno Según lo que dice Acá Estas son las Quenas Queridos Amigos Son Flautas De madera Rectas Así que Estas son las Quenas Yo estaba Equivocado Dios Mío Dios Mío Que loco Ya me están llegando Mensajes Me están llegando Cosas Yo de verdad Lo que puedo Opinar Sobre esta Canción Es que Es un Reclamo Una Queja Una Una Protesta Musical En donde Los Cholos Se sienten Oprimidos Se sienten Ignorados Se sienten Abusados Y Él lo Refleja En esta Canción Se sienten Incluso Esclavizados En cuanto A que van A una Casa A Supuestamente Que los van A ayudar Y Más bien Los tienen Como Esclavos A lo mejor Sin paga ¿Entiendes? Porque un esclavo No le pagan No es un trabajo Es un esclavo Es una persona Que Tú le das comida Para que Le haga todo Eso es un esclavo ¿Me explico? Entonces Si eso pasa Entonces Estás esclavizando A una persona Por favor No lo hagas Esa persona Todo el trabajo Que hace Merece dinero Merece Una recompensa Más allá De comida Si no se le quiere Pagar A ese tipo De personas Por lo menos Se le tiene Que poner A estudiar Para que aprenda Para que Crezca Como persona En Venezuela Pasaba mucho Eso Con los indígenas La gente La gente La gente con dinero Adopta Un indígena Y El indígena Lo 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 Ayuda A lavar A cocinar A hacer las compras Y tal Mi tía Yo tenía una tía Que era Que es médico Y ella hacía eso Pero No solamente Lo tenía para que Le cocine Y le planche Sino que también Los metía en la escuela Para que ellos estudiaran Y se superaran Y ayudó a muchos Indígenas A superarse A nivel intelectual En el sentido De adaptarse A la sociedad De la ciudad Y si Bien chévere Bien bonito Mi tía En eso Me dio una Una lección Muy muy buena Y bueno amigos Si les ha gustado El video Por favor Denle un pulgarcito Arriba Por favor Compártanlo En las diferentes Redes sociales Como Twitter Facebook Y donde tengan Una red social Ahí Ah mira Estos son Este video Mira este video Que te va a Te va a gustar Mira este video Porque si no Comparten el video Entonces La gente comparte Lo malo Ay no El asesino Pero comparte Lo bueno Papá Los videos Tienes que compartirlos Porque son videos Positivos Porque son videos Buenos Tienes que compartirlos Además así Llega más gente Y se concientizan Más personas Y bueno amigos Si te ha gustado El video Por favor Un pulgarcito Arriba Compártelo Y pues Aquí te sale Una bolita De este lado Aquí Aquí te sale Una bolita Para que te suscribas Ok Y por acá Te va a salir Un video Un par de videos Para que los mires Míralos Porque están Chidos 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 Nos vemos Nos vemos En un próximo video Y esto fue Mundo Alex Chau